La puya de Jorge Javier Vázquez a Rocío Flores. Es curioso que nunca quiera venir los jueves. Normal, si estás tú y no hablas bien del padre, pues dirá, te veto, y como no puede vetarte, pues no va los jueves. Ahí tienen la contestación. A ver, la noticia dice, Carlos Sobera nos ha visitado en Sálvame, para adelantarnos algunos de los contenidos de Supervivientes, Tierra de Nadie. Nada más llegar, Jorge Javier Vázquez les decía en tono de broma, tú tienes mucha suerte, lo que hace tener una trayectoria impoluta. Hay gente que se quiere sentar con grandes profesionales. Carlos Sobera no daba el nombre de una de las invitadas al programa, Rocío Flores. Por ella lo digo. Sentencia a Jorge Javier. Y es que Rocío se va a sentar por primera vez en un programa después de la entrevista de su madre, Rocío Carrasco. Es curioso que nunca quiera los jueves. Es como los jueves milagro. Bromeaba el presentador que decía a su compañero que le diera recuerdos de su parte. Pero ya tarde. No se fuera a enfadar al principio del programa. Esta es la noticia. Coméntala, suscríbete al canal y muchas gracias por estar ahí. ¡Gracias!